Yo venía circulando por calle Sani y venía con una cantidad de pasajeros y escucho un ruido y pensé que era la alomada por el mismo peso de la gente y la gente me avisa que se tiró de arriba del puente un sujeto, una persona y nada más, frené, me fijo y era verdad. Y nada más, eso es lo único que sucedió. ¿Y inmediatamente diste aviso a la policía? Y inmediatamente diste aviso a la policía. ¡Gracias!